Música Ya hemos revisado entonces conceptos básicos que tienen que ver con la anatomía funcional de la vía aérea. Miramos algoritmos, logramos también analizar algo de los conceptos relacionados con fibro-bancoscopia. En esta medida ahora vamos a tratar de entender por qué los dispositivos supralóticos hoy en día se considera que han devolucionado el abordaje o como vemos nosotros la vía aérea. Tanto es el éxito quizás que nos damos cuenta que ya se lograron meter en las guías. Y más que eso aún, quizás resulta más gratificante ver que anestesiólogos de la vieja escuela, que son supremamente diestros y maestros en el manejo de la rincojoca directa, Usted lo ve en un congreso ya comprando Aiyel, Prozil, eso es mucho más gratificante. Quizás eso es por la baja tasa de fallo que tienen este tipo de dispositivos en determinadas situaciones. Ustedes pueden explicar esa baja tasa de fallo quizás por dos cosas. Una es que estamos un poco acostumbrados a escribir, casi que ni escribimos lo bueno que nos pasa, la imagen es estar reportando eventos adversos. Esa podría ser la explicación más común. Pero la otra sería también que definitivamente la tasa de éxito es supremamente alta y que definitivamente sí estamos ante una revolución en este aspecto. Fíjense ustedes en esta situación. Tienen un paciente en el que ustedes no encontraron ninguna variante o ningún predictor de vía aérea difícil y se fueron con todo para darle una anestesia general, lo durmieron, lo relajaron y no pueden ventilarlo con máscara facial. Y lo peor es que les salta la liebre porque a la hora de intubarlo y le hacen la lingucopia no ven nada. Es decir, también tienen dificultades para la intubación. Hasta hace unos años quizás esa situación podría ser una catástrofe. Pero hoy en día los dispositivos supralóticos quizás son la respuesta para ese tipo de situaciones y convertir una situación complicada en una situación controlada. En eso quizás pensó Arky Brain en el 81 cuando diseñó el prototipo de la máscara larigia que hoy conocemos. Brain observó que en el Hospital Real de Londres, que era donde él trabajaba, utilizaban la máscara dental de Goldman. Esa máscara la utilizaban en pacientes odontológicos. Era una estructura que se acoplaba a la nariz del paciente y le administraba gases anestésicos y además de alguna forma mantenía la ventilación. Él pensó, y esa parte de la historia ustedes la conocen también, que por qué no podíamos calcar un dispositivo de la vía aérea superior y de esa manera también garantizar al menos un mejor acto anestésico. Tomó los cadáveres, hizo coques con cera, en fin, y diseñó el prototipo de la máscara larigia. Y la utilizó con éxito en este paciente que fue sometido a una resección de una masa de tejido blando en la cara. Esta incluso es una fotografía justo antes de insertar la máscara larigia. Ese prototipo en ese paciente. Y con éxito logró el acto anestésico para que le realizaran el procedimiento a este paciente. Lo publicó incluso en la novedosa, en ese momento, justificación de su acto en la British Journal, en el 83. Y de ahí en adelante lo que vinieron fue una seguidilla de intentos de reproducir el éxito que tuvo con ese paciente. Lógicamente, se pudo hacer, pero siempre quizá aparecieron los más inquietos y empezaron a buscar en la letra chiquita a qué pasaba con la máscara larigia. Y definitivamente, pronto, a los que nos guste la letra chiquita, nos interesaría mucho mirar este artículo y revisarlo del 2004, que aún está vigente y se utiliza como soporte incluso para publicaciones actuales. Y en donde explican menudamente qué es lo que pasa cuando ustedes meten o cuando nosotros introducimos una máscara larigia en un paciente. En la foto de la izquierda... En la foto de la izquierda está un simulador con un corte longitudinal en donde se insertó una máscara larigia clásica. Y en la foto de la derecha, otro simulador donde se insertó una máscara larigia proxí. Fíjense lo que sucede. Cuando insertan una máscara larigia clásica, se genera un eje de fijación en el hipoparínge del paciente. Es el eje AB, que es que matizan acá. Inmediatamente, y nos ha pasado, cuando se introduce la máscara larigia, siempre que hay como una especie de fuerza que trata de sacarnos la máscara. Cuando nosotros la colocamos bien y la insuflamos, se genera un vector opuesto a esa fuerza que se denomina, incluso ellos la denominan como fuerza E, o fuerza de expulsión que trata de sacar la máscara. O sea, ese vector o esa fuerza es la fuerza P o vector P, que tiene que ser de la misma magnitud, pero en el sentido opuesto, para que la máscara se quede en su sitio. Resulta que se encontró, bueno, aparte de que se producen otras fuerzas, que es la fuerza de fricción F o la fuerza de T, que es de acople, que mantiene la máscara fija en las paredes laterales. Cuando se inserta la máscara larigia, se encontró que esa fuerza P que se opone a la fuerza de expulsión no es lo suficientemente grande. Y nos ha pasado también que cuando colocamos una máscara larigia, sobre todo la clásica, tiene como a salir si nos toca empezar a fijarla con esparadrabo por la cara del paciente, y eso suma una fuerza, que es la fuerza extra o fuerza 1, que aumenta esa fuerza del vector P para que se mantenga la máscara en su sitio. Lo interesante de esto es que cuando ustedes colocan un dispositivo como de segunda generación, como la Profil, insertan en la hipofarija del paciente, con las mismas consideraciones, ese vector P es algo superior al vector E de expulsión, y la máscara larigia casi que se queda quieta en su sitio sin necesidad de fijarla en el paciente. Y eso es debido a esas fuerzas o a ese comportamiento de su vector. Cualquier dispositivo supralótico que ustedes analicen va a tener esta justificación con virtud o tubularigia. Son numerosos y en gran cantidad los dispositivos supralóticos que tenemos en el mercado. Es más, si ustedes se ponen a buscar en la literatura de dispositivos supralóticos, les van a salir unos artículos y les dicen los dispositivos supralóticos de segunda generación son estos, se dividen en tantos, tal, 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 tres puntos suspensivos y otros, porque son tantos que a veces tratar de agruparlos es complicado. Quizás si ustedes toman las características anatómicas de estos dispositivos pueden lograr hacer algo semejante a esto, y es dividirlos. Esta quizás es una clasificación bastante práctica. Los agrupa como dispositivos supralóticos, específicamente les voy a hablar de los dispositivos de vía aérea, no solamente los supralóticos, pero dentro de ellos los dispositivos supralóticos que se subdividen, en este caso les voy a mostrar los que lo componen, los más comunes, la LMA, la Procila en este caso, el Combitubo, el tubularigio, la Paxpress, que algunos la meten o la incluyen aquí dentro de los dispositivos supralóticos. Están otros dispositivos de vía aérea que se conocen como dispositivos traclóticos, que además son bastante económicos y que deberíamos obligadamente tener en la sala de quirófano, como la guía. Les estoy hablando de la BUG y les estoy hablando de la guía de prueba, en fin. Están los dispositivos transcutáneos, que son los que utilizamos para crico, para tráqueo, para intubación del retrogrado, y hay cantidades de kit para este tipo de procedimientos. No importa el kit que usted tenga, si es el kit más económico, el kit más costoso, el asunto es que el kit que usted tenga en su sala, lo conozca y lo sepa manejar en determinado momento y tenga el entrenamiento. Y están, por último, los dispositivos videoópticos, que Leonard en el 2006 lo trató de clasificar también o de subclasificar, y dijo que habían unos dispositivos fibroópticos, que eran rígidos, eran halicoscopios rígidos, y tenían canales, es decir, una especie de guía por donde usted metía el tubo y le ayudaba a la introducción del tubo dentro de la glótis del paciente. Le muestro, por ejemplo, el EyeTrack y le muestro el Pentax. Los que no tienen canal, por ejemplo, el GasCob, el StruView, el M2, o la CIMAC, que la vamos a tener en los talleres incluso. Y están otros dispositivos como los esqueletes fibroópticos, que algunos son maleables y otros no. Estos dispositivos fibroópticos, como el Chikani, se convierten a veces en un dolor de cabeza para un residente, para nosotros, cuando queremos hacer la curva de entrenamiento. Cuando ustedes le cogen la caída de este tipo de dispositivos, como los esqueletes fibroópticos, se convierten en un verdadero amigo en situaciones que quizás lo ameriten. La verdad, son bastante prácticos una vez que se coge, ustedes completan la curva de aprendizaje. Aquí les muestro el Chikani, por ejemplo, o el Levita. Aquí están, ya lo mencionaron, el Fibroóptico, el Flexible. Específicamente vamos a hablar de los dispositivos supralóticos. Esos dispositivos supralóticos también podemos, de acuerdo a unas características anatómicas, dividirlos. Están los dispositivos supralóticos cuyo manguito de sellado genera específicamente un sello perilarín. Aquí están los no desechables, les muestro la Classic, y les muestro la Pastra. Y están los desechables, como la Sopsil, la IUNIC, el AMBU, o la Suprem, que es la versión desechable de la Prozil, que es la versión reutilizable del MA. Están los que, esos dispositivos en los que el maquito genera un sello larínquio, no perilarínquio, sino larínquio. Están los que tienen sello esopágico, o los que generan un sello esopágico, como el combitubo, el tubo larínquio, y los que no tienen sellado esopágico, como la Cobra, o incluso el Pastra. Y aquellos que el manguito, y de hecho no es que tengan un manguito anatómicamente estructurado, pero sí el sello lo hacen por performación anatómica. Les estoy hablando de la IEL o de las lipas, que por el calor de la vía aérea del paciente, ustedes conocen, que se acopla muy bien. Incluso hoy en día sirven para hacer intubaciones, después de que usted asegura una vía aérea con ellos, a través de un fibroblancoscopio. Bueno, entonces digamos que conociendo que existen tantos, usted se va para un congreso, y en el congreso se le dio por visitar los stands, y en los stands le presentan todo esto. Y usted dice, bueno, y de todos estos dispositivos, aparte porque no tengo mucho grupo en la trajeta, ¿cuál compro? ¿Cuál será el que tiene más evidencia? Esa será como la... Lo que sí sabe es que no puedo hacer esto. O sea, yo no puedo, si los tengo todos, utilizar los del mismo paciente. Entonces hay que irse a la evidencia. ¿Será que hay alguna evidencia que me soporte más el uso de uno que otro? ¿O será que si hay estudios con suficiente peso estadístico para poder decidirme? El tax form de la ASA, publicado hace unos meses, aparte de que tiene algunas novedades en relación con los dispositivos novedosos, en el apartado de dispositivos supralóticos tiene dos puntos importantes. Esos dos puntos importantes es uno, el primero que incluye por primera vez la dificultad que se nos puede presentar al intentar intubar un paciente por primera vez con un dispositivo supralótico de salida. Es decir, yo decidí irme con un dispositivo supralótico, intentar intubarlo con el dispositivo supralótico y fallé. Eso ya podría considerarse una vía aérea difícil, ¿no? Y lo segundo es que por fin la FastTrack tiene su lugar en el algoritmo. No tanto como un dispositivo que me puede llevar a una intubación, es decir, servirme como dispositivo de intubación, sino que me puede ayudar a ventilar al paciente en una situación de rescate o de emergencia. Pero sigue existiendo la pregunta, o sea, ¿cuál utilizo? ¿Cómo me decido? ¿Qué dispositivo tiene más evidencia? Desafortunadamente, en cuanto a dispositivos supralóticos, estudios de suficiente peso estadístico hasta el momento no los hay. A lo que nos gusta, por ejemplo, los estudios controlados aleatorizados, esos que comparan un grupo con el otro, que tienen el número de pacientes, que tienen un peso estadístico suficiente, suficientemente firme y que dan unas recomendaciones al final que a veces son sobrevaloradas, porque a veces leen un estudio controlado aleatorizado y les dice, haga esto en la sala. Y cuando usted va a reproducirlo con sus pacientes, no lo encuentra que es distinto. Nos toca echar mano entonces de otro tipo de estudios. Hoy en día, los estudios observacionales, que es este que les estoy mostrando, que fue publicado hace casi 11 meses, nos da una evidencia, digamos que tiene tanto peso como un estudio controlado aleatorizado. Uno, porque analiza tres objetivos o tres puntos importantes. El primero es la incidencia que pudo haber tenido el uso de la máscara laringea UNIC, porque el estudio observacional lo hicieron solamente con esa máscara laringea. Y analizar qué tanta incidencia de fracaso hubo cuando lo utilizaron. El segundo objetivo es, o fue determinar o analizar qué factores dependientes del paciente tuvieron que ver con ese fracaso. Y qué condicionantes intraoperatorias tuvieron que ver también con ese fracaso. Y por último, definitivamente, si fracasó el dispositivo, qué repercusión hubo sobre el paciente, sobre el pronóstico del paciente. Todos los estudios observacionales se derivan de reportes de casos. Entonces, usted lo que hace es sencillamente mirar retrospectivamente qué pasó en un lapso de tiempo. Aquí fueron tres años, del 2006 al 2009. Y darse cuenta cuál fue la conducta del anestesiólogo en determinadas situaciones. Y de acuerdo a eso, saca sus conclusiones. Que es importante, que si usted va a analizar un observacional, mire que tenga una buena cantidad de pacientes, al menos, que involucren el estudio. Aquí encontramos 15.795 pacientes. Ese podría ser un buen dato. Con respecto al primer ítem, o al primer objetivo del estudio, de este que les estoy mostrando, la incidencia de fracaso. ¿Qué tanto me falló el dispositivo supralótico, específicamente la máscara laringe y UNIC? En los 15.795 pacientes, que se analizaron todos mayores de 18 años, eso fue un criterio de inclusión, entonces, de aquí en adelante no piensen que les voy a hacer recomendaciones pediátricas. No están aquí avaladas, al menos, en este estudio. En ese lapso de tiempo, se encontró que con 15.482 no hubo ningún problema con la máscara laringe. Fue exitoso su uso. Esos 15.482, si se los quitan a los 15.700 y pico, les quedan 313 casos, en donde definitivamente la máscara laringe tuvo problemas. Pero resulta que los dispositivos supralóticos, específicamente en este caso, la máscara laringe y UNIC, a veces fracasa o uno la retira no simplemente por problemas con el acto anestésico. Pueden existir decisiones quirúrgicas que hagan que uno retire la máscara laringe. Les explico, por ejemplo, un caso muy frecuente de un paciente con una hernia inguinal que ustedes no quisieron hacer en el regional, lo metieron a sala, le colocaron una máscara laringe y el cirujano que ustedes creían conocerlo, que se demoraba 20, 25 minutos, se complicó la cuestión y terminó en la parotomía. A ustedes, de pronto, en ese momento, se les salta en la cabeza, quitarle la máscara laringe y meterle un tubo. Ese tipo de situaciones no tienen que ver con el acto anestésico. Ese tipo de situaciones tienen que ver con decisiones quirúrgicas y aquí no las tuvieron en cuenta. ¿Cuántas veces se presentó en este estudio? 313 veces. Esas 313 veces, el retiro de la máscara laringe tuvo que ver con decisiones quirúrgicas y no anestésicas. Perdón, 143 veces. Nos quedaron 313, 143 veces, entonces nos quedan 170 casos de pacientes en los cuales la máscara laringe fracasó debido a condiciones netamente y puramente anestésicas. Esos 170 casos representan el 1.1% de esos 17.000 algo. Entonces ya tenemos una primera conclusión. Y es que la incidencia de fallo, al menos la mostrada en este estudio observacional, es del 1.1% cuando lo estamos analizando, cuando lo estamos contemplando como alternativa de intubación, como alternativa de abordaje de la vía aérea. La otra pregunta sería, bueno, si me fracasa el dispositivo supralótico, pues yo lo tengo en mente, o estoy pensando que de pronto me puede llegar a fracasar si lo utilizo, ¿en qué momento del acto anestésico me fracasaría más si lo tomo como una opción? En la inducción anestésica se encontró, y en la decisión quirúrgica, que el 61.1% de las veces fracasó el dispositivo. En el mantenimiento anestésico, el 23%. Y en la radotación de la mesa, porque era un paciente quizá en una posición de litotomía, y decidieron después cambiarle la posición, en fin, fracasó en el 15.9% de las veces. Entonces, la mayor incidencia de fracaso en ese estudio, cuando lo analizaron, fue en la inducción anestésica y en la incisión quirúrgica. Con respecto al segundo objetivo, que era analizar qué factores dependían del paciente o condicionantes intraoperatorios para el fracaso del dispositivo, se encontró que las variables dependientes del paciente más frecuentes para el fracaso fue la edad, el índice de masa corporal y el género masculino. Aquí están las P, que son bastante significativas, y fíjense la representación en el número de casos total de los 170 que fracasaron. Otro condicionante dependiente del paciente fue el cuello grueso, y otro condicionante dependiente del paciente fue la pobre dentición o incluso la ausencia de piezas dentales. Pero, quizás saltaría otra pregunta en el momento. Si ustedes tienen un fracaso inicial de la máscara laringe, pueden existir varias posibilidades, es decir, se abre un abanico de posibilidades. ¿Qué hacen ustedes? Si les fracasó la inserción de una máscara laringe porque cuando la colocaron se dieron cuenta que había algo de fuga, o porque si era una máscara laringe de segunda generación que les soporta presiones pico hasta de 30 centímetros de agua y lo tienen conectado al cuello y el cuello se les cae. Ahora, ustedes tienen la opción, uno, de recolocarla, intentar recolocarla al menos en una oportunidad. De pronto, algunos más tercos intentan dos o tres veces intentar recolocarla, y otros sencillamente no se complican la vida y si se dieron cuenta que había fuga, retiran la máscara, hacen una laringoscopia y intuban al paciente. Eso también se analizó. ¿Y cuál fue la tendencia de los anestesiólogos analizados? Que el 61% apenas que les falló la máscara laringe, la retiraron y en seguida hicieron laringoscopias para intubar al paciente. El 25% solamente hizo un intento de recolocación, no les funcionó para afuera de la máscara laringe. Y dos o más intentos realizaron el 15.9% de los anestesiólogos de siloma. Muy posiblemente esos dos intentos no necesariamente se acompañaron de fracaso en el acto anestésico, posiblemente funcionó. Pero sí, quizá tuvieron, o en ese momento existieron algunos eventos desfavorables para el paciente relacionados con la vía aérea. Eso también se analizó. ¿Cuántas veces hubo fuga? En 72 de los 170 pacientes, siempre persistió la fuga. Eventos respiratorios como hipercambio, aumento de la presión pico, desaturación, en 107 de los 170 pacientes. Muchas veces, cuando el dispositivo falla, el paciente se nos empieza a desaturar, se nos ocurre que muy posiblemente el paciente está haciendo un laringohespasmo. Y decidamos relajarlo con un despolarizante, o sencillamente quitamos la máscara laringe y si decidimos realizar una secuencia rápida, utilizamos su sinilcolina. También lo analizaron y fueron 8 de los 170 pacientes en los que fracasó el dispositivo que utilizaron su sinilcolina. Y sospecha de aspiración existió en 3 de los 170 casos reportados. Es decir, en donde retiraron la máscara laringe y encontraron contenido gastrico alrededor, muy posiblemente el paciente. Y el tercer y último objetivo de ese estudio fue mirar, bueno, si me falló el dispositivo, entonces, ¿qué repercusión existió en el plástico del paciente? ¿Qué pasó con el paciente? ¿Será que ese fracaso se acompañó de una alteración de la ventilación? Y definitivamente, en los casos en donde hubo un fracaso total de la máscara laringe y UNIC, es decir, donde no se pudo solucionar la situación con la máscara laringe, hubo 24 casos de desaturación. En el resto, que sí se pudo acomodar y colocar exitosamente la máscara laringe, pues los pacientes salieron a bandas. Pero en el análisis numérico o cuantitativo u objetivo, se encontró que en esos casos en donde se pudo colocar la máscara laringe, hubo problemas o dificultades en la ventilación en 1.9%. Y en los casos en donde no se pudo le acomodar finalmente la máscara laringe, los eventos de saturación o de desaturación o las dificultades de la ventilación ocurrieron en el 5.6%. Esto es tres veces 1.9%. Entonces, sería muy bueno decirle a nuestros compañeros que nos deciden turno, es decir, cuando ustedes intenten colocar una máscara laringe y les puso problemas en la inducción, en el mantenimiento, les molestó. Cuando el compañero de la atención turno sería bueno decirles o darles ese dato, yo tuve dificultades a la hora de insertar la máscara laringe porque muy posiblemente va a seguir existiendo complicaciones derivadas de ese intento de abordaje de vía aérea. Porque muy posiblemente el paciente va a seguir desaturándose durante todo el transoperatorio. Entonces, son datos importantes, se multiplica por tres veces la dificultad de ventilación cuando nos falla el dispositivo supralote. Conclusiones específicas y puntuales. Cuatro predictores independientes de fracaso de máscara laringe en este caso la analizada. El dotación de la mesa, sexo masculino, dientes en mal estado ausentes y aumento del índice de masa corporal. El fracaso del dispositivo se asocia con mayor riesgo de ventilación difícil, ya lo acabamos de decir. La incidencia de fracaso de máscara laringe y unidad del 1,1% es muy equivalente a los índices o la incidencia de fracaso cuando se analizaron estudios en donde se involucró la máscara laringe clásica que es como el estandarte que fue del 0,1% al 4,7%. De todas formas siguen siendo incidencias de fallos bastante bajos si las analizamos con letras chiquitas. Y la alta incidencia de eventos adversos respiratorios parece que está influenciada según las conclusiones que ellos sacan con el aumento en el índice de masa corporal es decir, con la alta prevalencia de obesidad. Analizamos entonces la máscara laringe pero entonces ¿qué pasa con los otros dispositivos supralóticos? ¿habrá algún soporte que me diga algo sobre los otros dispositivos? El NAC4 quizá puede ser una solución no es que dé muchas luces pero si analiza otro tipo de dispositivos al menos los compara con los dispositivos supralóticos de primera generación los de segunda generación se caracterizan porque tienen el tubo de drenaje exopágicos ustedes ven la proxil ven el tubo laringeo de segunda generación esos son dispositivos supralóticos de segunda generación el NAC4 no me voy a detener mucho en la metodología del estudio involucró esas sociedades específicamente en el Reino Unido se analizó en ese año desde mayo del año 2010 hasta mayo del 2011 se publicaron unas recomendaciones al final tomando los criterios de inclusión que son esos y que ya los han comentado participaron 309 hospitales se analizaron 184 informes lo más catastrófico que fueron 38 casos de muerte las encontradas 18 casos de daño cerebral permanente y al final se sacaron 168 recomendaciones que analizaron o que tuvieron que ver directamente con los eventos a peso relacionados con el abordaje de la vía aérea si nos ponemos a mirar la vía aérea se aborda de muchas formas entonces les voy a mencionar específicamente lo que tuvieron que ver con los dispositivos supralólogos les comento que ya salió el NAC5 terminó hace unos veintitantos días empezó el 31 de mayo del año pasado terminó el 31 de mayo de este año esperemos que en estos días estén publicando los reportes este es el enlace igual para lo que les interesa ustedes aquí encuentran desde el NAC1 hasta el NAC5 y específicamente con los dispositivos supralóticos ¿qué pasó? para poder analizar los dispositivos supralóticos nos tocaría mirar cuál fue la mayor tendencia de los anestesiólogos en el Reino Unido fueron casi 3 millones de pacientes que se analizaron entonces ¿qué les gusta más a ellos? el tubo endotraqueal los dispositivos de primera generación ¿qué hacen? o le dan careta a todos los pacientes o al menos los que tengan indicación dentro de las estadísticas del NAC4 se encontró que la mayor tendencia o inclinación de los anestesiólogos analizados o de los casos analizados fue de utilizar el tubo endotraqueal en el 38.4% y el 56.2% de las situaciones utilizaron un dispositivo supralótico no les estoy hablando de si de primero o de segundo solamente un dispositivo supralótico fíjense que hay una alta tendencia al menos en el NAC4 a utilizar dispositivos supralóticos en vez de tubo endotraqueal lógicamente cuando está debida de todas formas lo que se analizaron fueron eventos adversos no hay que perder el horizonte con eso pero ¿qué concluye el NAC4 también? que hay insuficientes estudios controlados aleatorizados o sea nos falta más soporte la mayoría de dispositivos supralóticos no ofrece una gran ventaja sobre la máscara laringe clásica que es casi la que todos tenemos en los hospitales de combate y los dispositivos supralóticos de segunda generación que más se reportaron o de los cuales se reportó más su uso fueron estos la Procil la IEL la Supreme el tubo laringe de segunda generación y la SLEEP entonces ¿qué nos dice el NAC4 con respecto a los dispositivos supralóticos de segunda generación que los vamos a tener además en los talleres generan un mejor sello faringeo si usted le genera un mejor sello faringeo un dispositivo ustedes pueden conectar tranquilamente al ventilador les va a aguantar la parte generan mejor sello esofágico les permite tener una succión continua de contenido gástrico si de pronto ese paciente le aporte en line para estómago lleno o definitivamente les puede servir para la inserción ustedes cojan una bujía una bujía métanla por el canal de trabajo el canal de succión esofágico del dispositivo supralótico de segunda generación métanlo de una vez en el paciente la bujía y les aseguro que se va enseguida para el esófago y lo que hacen es después avanzar la máscara laringe y les va a quedar les aseguro que con un éxito bastante alto bien colocada la máscara laringe de segunda generación tienen un tubo de drenaje que ya se los mencioné y tienen un protector de mordida para evitar el fenómeno que se encontró muy ampliamente documentado sobre edema pulmonar de presión negativa por la maniobra de Müller cuando el paciente mordía la máscara laringe puede generar ese tipo de situaciones y cuál fue la mejor o cuál fue la mayor tendencia de esos anestesiólogos o esas conductas analizadas en el NAP4 será que usaron más de primera generación o de segunda generación en ese momento o en ese análisis vamos a ver si el NAP5 cambia ese informe los de primera generación se usaron en el 90% de los casos les estoy hablando de la clásica y los de segunda generación solamente se usaron en el 10% de la clase lo que sí está claro es que los dispositivos supralóticos según el NAP4 nos sirven mucho como dispositivo de rescate en el ámbito extrahospitalario los pacientes que hacen paro es decir a los legos les iría muy bien con este tipo de dispositivos puede ser un dispositivo con el cual se rescate el fracaso de una ventilación ya se lo comenté en el ejemplo del inicio y puede ser un dispositivo electivo para intubación con fibrolococopia ustedes pasaron el susto con el paciente que no se dejaba ventilar le colocaron un dispositivo supralótico lograron ventilarlo pues ya con más calma de pronto cojan un fibro y lo pueden intubar lo que sí es que su uso de urinario puede predisponer a broncoaspiración en pacientes con el estómago lleno con respecto a la broncoaspiración que encontraron que cuando se usó máscara laringea y ojo con esto cuando se usó máscara laringea los de primera generación específicamente bueno no especificaron perdón el tipo de marca se presentó broncoaspiración en el 57% de las ocasiones que se utilizó los de segunda generación es decir lo que tiene en el canal de succión solamente fue o se presentó una incidencia del 4% y con el tubo endotraqueal se presentó una incidencia de broncoaspiración analizada del 35% entonces esa consigna de que el tubo endotraqueal cuando lo inflamos bien y utilizamos la medida adecuada nos previene en la broncoaspiración fíjense que no esté todo cierto entonces ¿cuáles serían los cuidados? ustedes conocen ya saben los dispositivos tienen algo de evidencia entonces ¿qué cuidados debo tener cuando lo utilizo? porque es una recomendación igual al final del NAC4 primero seleccione bien al paciente generalmente la gran mayoría de complicaciones no broncoaspirativas que se encontraron en el NAC4 tuvieron que ver con pacientes obesos con pacientes en posiciones límites es decir un paciente en posición prono semiprono imagínense ustedes un paciente que se les compromete a la vía aérea y ustedes lo tengan de medio lado o incluso lo tengan boca abajo y hayan utilizado un supralótico y el paciente se les empieza a desaturar ¿cómo acceden a esa vía aérea? todo se les complica más ¿cierto? entonces adecuada selección del paciente ¿qué otra recomendación? selección del tipo de cirugía cirugías urgentes cirugías de urgencia cirugías en las cuales el paciente era obeso y además tenía que ir en posición de litotomía o en tren del embur se vieron más complicaciones con ese tipo de casos entonces adecuada selección del tipo de cirugía sobre todo para utilizar el dispositivo supralótico inexperiencia y problemas durante la inserción si ustedes tienen problemas para insertar un dispositivo supralótico les empieza a sangrar la vía aérea y como les falle el dispositivo supralótico y tengan que retirarlo eso va a ser un problema a la hora de hacer una laryngoscopia o intentar intubar al paciente entonces un problema durante la inserción va a ser un problema que van a tener muy posiblemente y potencialmente durante el mantenimiento y la educción anestésica y los problemas generalmente fueron más comunes durante el mantenimiento y durante la educción o el despertar del paciente fíjense que el observacional decía que fue más frecuente durante la inducción este dice que fue más frecuente durante el mantenimiento y la educción o el despertar entonces tenemos algo de números o analicemos numéricamente el NAS 4 con respecto a los dispositivos supralóticos de los 34 casos en donde hubo inconvenientes tan solo uno sucedió en la UCI en la unidad de cuidados intensivos aquellos que trabajan en la unidad de cuidados intensivos 17 fueron broncoaspiraciones la mayoría con factores de riesgo para aspiración la mayoría de los 16 casos ocurrieron en pacientes jóvenes pacientes entre pacientes menores de 40 años 10 de los 16 casos pacientes sanos o sea SA1 y SA2 14 de 16 eso es bastante terrorífico porque es una conducta que un paciente le llegue a ustedes para una cirugía ambulatoria y ustedes de pronto decidan colocar un dispositivo supralótico fíjense la incidencia que puede existir de que se complique pacientes obesos 73% y cirugía programada 9 casos versus 7 en cirugía ambulatoria y la mayor complicación pues fue durante el mantenimiento y la educción anestésica ya lo mencionamos para finalizar entonces que conclusiones sacó el NAS 4 puntuales todos los anestesiólogos debemos saber manejar una máscara larín para eso estamos aquí perdón una máscara larín o un dispositivo supralótico en algunos casos los dispositivos supralóticos se utilizan como alternativa a la intubación endotraqueal en intento de evitar una vida aérea difícil es decir ustedes vieron los predictores ustedes saben este paciente tiene criterios del angerón positivos posiblemente me va a costar el trabajo ventilarlo con máscara facial me voy de salida con un supralótico además lo domino entonces me va bien la inserción del dispositivo supralótico es difícil o fallida generalmente cuando eso sucede voy a tener problemas durante el mantenimiento de la anestesia también si tras la inserción de un dispositivo supralótico la vía aérea no es óptima en el paciente bueno si se tienen fe ustedes traten de acomodar pero si no no se encarnicen con el dispositivo cambien el dispositivo o instuben al paciente y el bajo riesgo de broncoaspiración es decir cuando usted le llega a un paciente que usted dice bueno él tiene quizá predictores para broncoaspiración tiene ayuno de mayor de 8 horas pero además de eso el paciente es obeso la cirugía va en una posición complicada es decir esas posiciones son límites y a pesar de que tenga un bajo posibilidad de broncoaspirarse la conducta o la recomendación principal es que utilice un dispositivo supralótico de segunda generación quizá le va a ir mejor con ese que con uno de primero y como siempre lo digo es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas ojalá de pronto a la hora de utilizar un dispositivo supralótico nos sintamos así con esa seguridad y no sea así de fácil colocarlo a nuestros pacientes gracias